Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la Constitución. Si se obstaculiza ese procedimiento es actuar de manera antidemocrática. Uno tiene que hacer valer los derechos democráticos, el derecho a elegir libremente y seguir impulsando la democracia, no sólo con la democracia representativa, no sólo elegir, no se debe de agotar la democracia a eso. La democracia no sólo es un sistema de gobierno, es un modo de vida. Si el pueblo es el soberano en la democracia, el pueblo manda y así como el pueblo pone, el pueblo quita.